Dios y Patria, la Policía Metropolitana de Cúcuta, en coordinación con el Ministerio de Transporte, durante todo este puente festivo nos permitimos dar un balance hasta el momento de satisfacción, teniendo en cuenta que no se nos han presentado personas fallecidas en accidentes de tránsito. De igual forma informamos, llevamos cerca de 300 órdenes de comparendo, 8 por embriaguez. Vamos a seguir y continuaremos durante el transcurso del día acompañando a todos nuestros actores viales con motivo del día de hoy, lunes, plan retorno. Policía Nacional, Dios y Patria.